Hola amigos, nos encontramos en Pioneer Power Sports Esta vez les voy a mostrar una cuatrimoto motor C-25 Lo primero que les voy a mostrar es como encenderla Para encenderla tienen que girar la llave En este lado se encuentra la llave Tiene que presionar el brake Este son kill switches, este lo bajan hacia abajo Hacia el circulito, para encenderla tiene que estar siempre así Después presionan la llave El botón Para apagarla va a ser de aquí, del curses Lo presiona hacia arriba y después la llave Ahorita no enciende porque no tiene gas Pero la gas es regular, aquí lleva el tanque de la gas No se le tiene que emisionar nada, la gas es regular Este es el brake del frente Y acá de este lado tiene el freno de atrás El freno de atrás es de pie También tiene parking brake Este es el parking brake Presiona el brake Y este lo presiona hacia acá, hacia adentro Y ya no se va a mover la moto Aquí mismo donde trae el parking brake Aquí trae un gobernador El gobernador Sirve para anivelarle la velocidad Si usted quiere que corra más recio Este tornillito lo va a sacar para afuera Este que se nota aquí Si quiere que corra menos Lo mete hacia adentro Así como veo ahorita no corre mucho la moto Esta moto corre más o menos a 35 35, 30 Y si quiere que corra los 35 se lo quita Ok Además aquí trae el control Para encenderlo y apagarlo Si es la primera vez que le van a comprar una moto a sus hijos Y se van a enseñar Toma este 3 para apagarlo Si usted ve que va corriendo muy recio Se lo apaga con este Y también lo puede encender con este mismo Después de apagarlo Lo apaga con este candado que está cerrado Va a presionar este candado que está abierto Porque después de que usted la apaga de aquí Queda un kill switch El kill switch hace que no se prenda la moto Va a presionar este Y después ya presiona este Y ya va a poder encender la moto Ok Cuando usted enciende la llave Hay muchas veces que muchas motos no traen esto Esto les sirve como para ver en que cambio está la moto Como nota ahorita está neutral Cuando usted le pone hacia el frente Se va a prender la luz donde está la D Si lo pone en reversa donde está la D Aquí está la D de los cambios Aquí le mete los cambios Es automática De este lado Adentro del asiento trae la batería Para quitarle el asiento Se viene acá abajo Este lo jala hacia arriba Lo va a jalar hacia arriba Lo va a quitar Y aquí trae la batería La batería se cargue Mientras la moto esté prendida La moto está prendida Está trabajando La batería se está cargando Ok Este es un toolkit Este trae instrucciones y herramientas Esto se lo damos aquí La tienda Que les puede ayudar Para hacer el cambio de aceite Ahorita les voy a explicar Como hacer el cambio de aceite después Ok Este es el disco de atrás Del freno Trae el freno de disco Si lo pueden ver aquí Y aquí trae el Para echarle el aceite Del freno de atrás Aquí fluye todo Ok Y la llanta El número de la llanta Aquí está Si lo pueden ver Es 7 de ring El ring es número 7 Es 16 de largo Y 8 de ancho De la llanta De lo largo Y 16 de ancho Ok Para hacer el cambio de aceite Se vienen por acá amigos Si se agachan para acá abajo Pueden notar esta tuerca gris Es esta la más grande Que noten Abajo de su motor Esto se la van a quitar Cuando se la quite Va a empezar a tirar todo el aceite Cuando noten que ya tiró todo el aceite La ponen de regreso Y acá trae la tapa del aceite Este se lo van a quitar Y aquí le van a echar el nuevo aceite El aceite que lleve es 10W40 Ok Con un cuarto que le echen Lo siguiente que os voy a mostrar Es el carburador Aquí lo pueden ver Este es el airo Hay veces que las motos Están un poco desaceleradas Ese solo sirve Para estabilizar el motor Este si lo apretan Va a hacer que el motor se estabilice Ustedes ahí chequen Más o menos Cómo suena su motor Si sienten que a veces se les apaga A veces puede ser por esto De que no está muy apretado Nos vamos del siguiente lado Les voy a mostrar el show De este lado se encuentra el show Miren amigos Este es para cerrar la llave de la gas Si ustedes a veces están buscando esto Aquí dicen on off Dice apagado y cerrado Cuando están abierto Así baja la gas al carburador Aquí está la manguera Si lo ponen en off Deja de bajar la gas al carburador Cuando es la primera vez Que se va a prender Tienen que levantar el show Lo levantan La estarean la moto Ya cuando prende Lo bajan enseguida Lo bajan Ok Lo tienen que bajar Y así se va a quedar Eso es para que queme más rápido La gas cuando lo suben Ya después lo bajan De este lado se encuentran las luces amigos Las luces solamente se prenden Cuando la moto está prendida Si usted prende la llave Solamente no van a prender las luces Como ahorita está prendida No van a prender Cuando la moto está trabajando Ya Bien prendida Ya van a acender las luces Las luces son LEDs Ok amigos Esta moto viene con un casco gratis Y van a ser Ok Si buscan diferentes colores Tenemos para hombre Para niña Tenemos más de 7 colores Ok Financing Tenemos 3 diferentes tipos de pagos Tenemos financiamiento Apartado O cash Ok Esto es lo que hacemos Por Motor C25 Si tienen alguna pregunta Pueden marcar el número Que se encuentra aquí Por acá afuera Ahí está la dirección El número de la tienda Ok amigos Muchas gracias por todo Gracias por ver este video Tenga un buen día Ok